Buenos días, buenos días amigos y amigas y chamaquitos y chamaconas Aquí andamos otra vez nuevamente en Chabadito Nueve de Julio Aquí como ven ahí está una yardita Se almacena toda la herramienta que usan para trabajar Hay rastras, hay trailers, hay esprayadoras, navajas Hay de todo ahí, de todo un poco Y ahí ya andan las cuadrillas haciendo pedaceras las lechudas Andan cortando ahí Y aquí vamos en el caminito ahorita Ahorita vamos a trabajar con pista Ahí está, aquí está la carretera sola, daño un carro ahora Ahí está, aquí vamos a comenzar a tirar tape de la lechuga Esta lechuga no es de bola, esta lechuga es lechuga romaine De la que conocemos como romana Romana pero romaine Aquí andamos ahorita nuevamente en este nuevo día ¡Gracias!